muy buenas a todos bienvenidos a cardboard commons aquí estamos de pauper mage y hiperilus mir hola a todos qué tal que nos hemos encontrado por aquí vamos a echar una pachanguita pachanguita no hombre acabo de enviarle ahí está el duelo y vamos a empezar vamos a ver me está entrando tira los dados gano yo voy a empezar sí vamos a ver bueno no está mal no está mal yo me la voy a quedar yo no si me gustaría hacer mulligan a 6 venga no voy a hacer mulligan a 5 vamos al lío vamos al lío de montepío ok sentinela de ortigas ok viajero condenado claro que sí con soltura do you wish to use no voy así de sobradamente sobrados metiendo 4 de turno 2 que bien ahora sí es que tengo un poquito de lag porque estoy con estoy con la wifi no por cable y tengo el modem un poco lejos así que si tarda un poquito más lo siento soy recién salido de obras en casa que es por lo que las últimas tres semanas hemos tenido pocos posts en el blog pues sí hemos intentado resarcirnos en este en esta semana este fin de así que bueno tienes tienes excusa la más legal de las excusas no realmente no el que tiene excusa eres tú que eres un hombre ya adulto con responsabilidades y cosas yo no vamos a dejarlo en no claro que sí estompi fuertemente bueno tenemos dos opciones me parece que las opciones van a ser o morir o morir papá 6 7 y 8 y a 17 ok un espíritu sujetando un hacha esto es magia viene un mago y lo hace vale vale no me gustan los toques en estos de kamikawa además la primera vez que los vi dije esto que diablos es tengo aquí una cosa extraña en la pantalla yo no sé si se puede escoger si alguno de los de los televidentes sabe cómo hacerlo pues que nos ilumine yo no sé si se puede escoger el token que pone creo que no pero si se puede escoger pues molaría pues molaría porque claro no que sea de kamikawa y no de la última claro de la última edición no no sé no sé algo que tengo por el mar de bueno vamos a ver voy a hacer así esto no voy a hacer así claro y me vas a hacer un hijo de madera obviamente con frescor y voy a hacer así ya que estamos claro que sí lo he hecho mal pero bueno tampoco está tan mal ya está así está bien no veo yo que hayas hecho bueno no no estoy viendo la mano pero no lo he hecho diferente 4 y 2 4 y 2 se arrolla vale vamos a saltarnos el precombat no te voy a atacar vamos a hecho un bloquear una mejita y vamos a intentar sobrevivir un poquito a ver si a la vuelta ha pasado algo aunque el furtivo del pozo al furtivo no lo puedes parar I know I know that you know yes yes venga pues esto esto tiene que ser así correcto vamos a vamos a ver ese giant growth maravilloso que vas a tener ahí de sobreestimas o no sé o eso o vines of basgood o no recuerdo como gronswell es el que tiene landfall el de landfall assign attacker damage pues sí así que se va a quedar un día 2 maravilloso y ahora bajamos esto y es tuya obviamente porque haga lo que haga me van a entrar así que vamos a conceder para ganar tiempo una retirada a tiempo es una victoria bla 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 ah que he hecho un single ah que bien bueno bueno pues hasta aquí hasta aquí ha llegado hasta aquí ha llegado sí efectivamente este es un mazo ligeramente modificado es el mazo green one que que está desarrollando deluxicoff está haciendo una pequeña variante ah este es sí lo que pasa es que no has visto ninguna carta ninguna no he visto ninguna de la digamos tech que mete deluxicoff exactamente voy a mostrar aquí el mazo en el vídeo ya que estamos sí ha sido cortito voy a cargarlo y deluxicoff es un diseñador de mazos que a mí habitualmente me me gusta lo que lo que hace tengo algunas parajas suyas y está muy bien quizá peca de que él planta la idea y a lo mejor no la desarrolla hasta sus últimas consecuencias pero me gusta me gusta que lleve un ritmo de creación bastante bastante animado y luego te deje mucha cancha para tú investigar sobre sobre una idea sí efectivamente pues mira que aporte nuevo el mazo pues lleva Octavidrakes una criatura que le está gustando mucho y bueno que está bien la verdad que está bien para para activar por ejemplo un escargar pitch call o algo así es un daño casi directo así con evasión que va a entrar tiene el wildcantor también sí wildcantor que bueno que también sirve como pequeño topador creo que no acelerador era que si lo aplicaba daba maná verdad exactamente si tiene ahí para o bien para equipar con algo y acabar de rematar o bien para invocar un un hechizo bueno que en este caso no vamos tiene los las enredaderas y y hunger out de howpac en plan claro esto esto es lo que lo que funciona muy bien esa combinación de wildcantor con hunger out de howpac y con y con el propio octavid drake porque lo puedes sacrificar puedes no pegar el eco tú le has pegado los dos de daño volando o le has patado a un bicho si te ha bloqueado o lo que sea y hunger out de howpac creo que eran cuatro son tres tres contadores más uno más uno verdad sí exactamente yo tengo una firma por Neil Hound todo el mundo decía fírmeme los delvers y yo dije fírmeme esto sí y yo también yo también hombre yo todo lo que había de paupe todo lo que había claro para firmar sí señor bueno pues pues eso hasta aquí hasta aquí este vídeo esperamos que os haya gustado prometemos dar un poco más la brasa con nuestros duelos a a medianoche o mediatarde o medio lo que sea así que nada nos vemos por aquí un saludo un saludo a todos